... Hemos instalado diversas soluciones constructivas en la fachada del edificio. Estas soluciones, además de mejorar el aislamiento térmico, permiten mejorar la protección de la fachada frente al agua y mejoran su apariencia. Todo ello realizado por una misma empresa instaladora, de ahí la rapidez y comodidad de instalación de estas soluciones de renovación de la envolvente. Concretamente, tres soluciones han sido instaladas. En el módulo de la derecha y en el módulo de la izquierda se han instalado soluciones basadas en el poder aislante de los paneles EPS. Estos paneles tienen una conductividad térmica de 0,032 vatios por metro kelvin y sus espesores son múltiples. A mayor espesor del panel, mayor será la mejora del comportamiento térmico del edificio. Una nueva solución, instalada en el módulo central, se ha desarrollado durante este proyecto. Tecnal y Separex se han encargado de sintetizar distintos tipos de aerogeles con distintas propiedades que han sido utilizadas para el diseño de un nuevo mortero para la renovación de la envolvente del edificio. El aerogel es un material sólido, altamente poroso y de muy baja densidad que ha permitido diseñar un nuevo mortero con una conductividad térmica de 0,056 vatios por metro kelvin y un bajo coeficiente de capilaridad. Este nuevo mortero puede ser aplicado en espesores por capa hasta 4 centímetros y espesores máximos totales de 8 centímetros. Los sistemas basados en paneles son sistemas que se adhieren al soporte, se refuerzan superficialmente y se complementan con fijaciones mecánicas. El acabado decorativo se realiza bien mediante un revestimiento continuo cuya gama de colores permitiría hacer multitud de combinaciones o bien mediante un aplacado cerámico que constituye una solución alternativa de alta resistencia a impactos. El nuevo sistema basado en el empleo del mortero con aerogel se aplica directamente al soporte, bien de forma manual o mediante proyección y es necesario realizar un refuerzo superficial antes de colocar el revestimiento final decorativo. Estos sistemas ofrecen tanto confort térmico como ahorro energético y por tanto ahorro económico ya sea en obra nueva como en rehabilitación de edificios existentes, mejorando notablemente el aislamiento térmico del edificio y mejorando su apariencia. Al ser aplicados por el exterior no afecta al uso del edificio durante su instalación y no provocan una pérdida de espacio útil en el interior.